Quien no ha cerrado un pacto con sus musas devaluadas Va a intentar un ritual naufragando en madrugadas A la hora de lacer los cuerpos mandan Embriagué mi corazón jugando al amor sin descanso Es la primera vez que toco en la Casa de la Pampa El ciclo cuando me llamó Cristian para estar Me pareció muy interesante lo que lleva a esto del cancionero folclírico pampeano De poder también desplegar el arte más allá de nuestra provincia, más allá de nuestra cultura Y creo que la música que llevo dentro trata un poco de eso Entonces cuando él me convocó para venir me pareció muy interesante Y además bueno esto como te dije es mi primera vez en este espacio Que veo que lo han adornado para este ciclo muy hermoso El disco es un primer disco Es una primera obra que saco y que se titula Pampi Que es una sigla que significa por amarte misteriosa paz infinita Fue un proceso de trabajo que duró tres años Porque bueno yo no tenía banda Fue como algo también de lo cual quise compartir con las personas que también encontré en este camino Es como un cierre de tapa lo siento yo a este disco Pampi Que también me da el nombre de la banda o del proyecto O sea el proyecto más allá de que me hayan apodado acá en Buenos Aires como Pampi Por ser de la Pampa Yo tomo ese apodo pero para mi banda No soy Pampi Torre Para este proyecto es Pampi Pampi Torre soy para hacer música con Mavi Díaz y La Folkis o lo que fuera Pero este proyecto es Pampi y eso me lo da esta obra, el disco No quiero envejecer Como un ciego Esperando el alma El exilio de tus ojos Me dejó una noche larga Uva de vino sagrado Besa mis venas oxidadas No quiero envejecer No quiero envejecer Como un ciego Esperando el alma No quiero envejecer